Seguimos con nuestra previa del G1 Climax, seguimos con los luchadores del bloque B Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Uppercut, aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona del wrestling profesional Como siempre tendré que recordaros que estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba uppercut, Spanish en Twitter y como no leyéndonos en la página web amigasoloresling.com Seguimos con nuestra previa Rodri, ya no hace falta introducciones, quien quiere introducciones que se vaya a la primera parte del bloque A Nos metemos con el bloque B, un bloque, un grupo de luchadores Rodri que la gente con el overhype que hay del bloque de las estrellas como que está diciendo que está un poco descompensado, que no está tan bien, así que antes de meternos en luchador por luchador ¿Qué sentimientos se despierta este bloque B del G1 Climax? ¿No han vuelto muy exigentes a lo maravilloso de nuevo con New Japan? Pues la verdad es que me parece entendible que la gente diga que el bloque A está descompensado, así decirlo pero el bloque B la verdad es que hay 4 debutantes en 10 personas, por lo cual yo diría que es frescura Tienes todos estos matchups que son completamente nuevos y cualquier combate que tenga que ver con Jeff Cobb que tenga que ver con Shingo Takagi o que tenga que ver con Jon Moxley, no lo hemos visto antes Entonces quizás no tienes esos ups, no tienes esos highs que se dice en inglés pero tampoco tienes esos downs y muchas veces nos han demostrado, lo que nos ha demostrado en el G1 Climax la vez que hemos hecho estas previas desde 2014 es el hecho de que al final el bloque que no esperábamos el tal llamado bloque de las no estrellas al final es el que mejor o el que más consistencia tiene durante todas las noches Y bueno, también antes de meternos de cabeza preguntarte una cosa Roderick que nos quedó en el tintero en la primera parte de la previa es que opinas rápidamente sobre la ausencia de los Dutch, los veteranos de New Japan no tenemos un Kojima, un Tenzan, un Nagata, un Minoru Suzuki, no nos quedan ya veteranos dentro del G1 tenemos mucha sangre joven, a mi me parece una apuesta muy inteligente darle espacio, darle exposure a gente nueva decir New Japan en este periodo que parece que vuelva a tener popularidad en plan mira, estas son las nuevas grandes caras de la generación, tenemos frescura por todos lados sí que me parece un movimiento inteligente pero también he visto un sector de gente quejándose mucho por la ausencia de veteranos no sé cómo lo ve Roderick, a mi me gusta mucho Suzuki pero alguien de 50 años, un torneo tan exigente como este entiendo que se lo quiera tomar también de vacaciones yo lo entiendo, lo entiendo y lo único que pido al respecto es que la verdad es que se le dé un pelín más de importancia a lo largo del año me parece que Minoru Suzuki es uno de los mejores de este mundo me parece que es una de las personas más importantes, más carismáticas y una leyenda al fin y al cabo entonces cuando hablamos de Nagata, cuando hablamos de Tenzan, cuando hablamos de Nakanishi, cuando hablamos de Kojima son grandes nombres pero sinceramente están un pelín por debajo de la media de este G1 Climax me parece que el bueno de Minoru Suzuki seguía en la media, estaba ahí y yo creo que al ser tal leyenda de tal calibre la gente quería ver un Moxley contra Misu, un Saxxy contra Misu entonces yo creo que es más la pena de decir esperamos que se pueda andar y siempre y cuando tenga un poquito más de posibilidades como siempre ha tenido siendo Challenge de Hiroshi Tanahashi siendo un poco Challenge de Saka, Sushi, Kaokada la verdad es que estaremos contentos queremos un poquito más de protagonismo que durante estos años parecía que el único protagonismo que tenía Minoru Suzuki venía del G1 Climax Ahora sí que sí, nos metemos con el análisis de los 10 nombres que presenta este bloque B hablamos de sangre fresca y qué mejor manera de empezar que hablando de Jay White la gran apuesta a Gaijin de New Japan este último año y medio Jay White, grandes victorias contra gente como Kazuchi Kaokada contra Hiroshi Tanahashi, ha tenido Main Event, ha sido campeón de los Estados Unidos, ha sido campeón peso completo, ha estado en el Main Event del Madison Square Garden no sé qué esperas de White, hay mucha gente que está apostando por una posible final White-Tanahashi con esa revancha de Tana, ese pequeño arco yo creo que no es un combate, una rivalidad que tenga tanta fuerza, tanto calado para hacerlo, pero también Gedo va muy fuerte con White la verdad sabemos que es uno de los grandes nombres para apostar, yo la verdad es que me ha estado convencido este año, este año me ha parecido que está mucho mejor que el año pasado, creo que su 2 contra Tanahashi ha mejorado la calidad, creo que ha mejorado mucho también ese combate con Onkada en el Madison Square Garden que me encantó, así que no me subo a su carro, digo que tengo hype por sus combates, creo que puede tener un gran torneo, no me extrañaría que llegara a la final del bloque B, pero sinceramente me gustaría ver a un hombre diferente en las finales del Budokan J-White es el gran, gran tapado el año pasado acabó con 12 puntos llegó a la final con las expectativas muy altas, podía colarse en la final, parece al final que perdió contra Evil y no pudo ser así, pero yo creo que es el gran tapado todo el mundo habla de Knight, todo el mundo habla de Ibushi pero tendría sentido y tendría sentido también desde el punto de vista de, conociendo la historia del bueno de Gedo, que J-White se llevase el G1 Climax y cerrase el arco, o abriese otro nuevo, como depende de cómo lo queráis ver, contra su chica Okada, han tenido una gran rivalidad han tenido una rivalidad muy larga que se está extendiendo y parece como que Okada va a ser el trampolín para que J-White se impuso para arriba, así que no me extrañaría nada, pero nada, nada, nada el hecho de que J-White se pudiese colar en la final e incluso ganar el G1 Climax 29. seguimos con los nombres, bajamos ahora un poquito a de nuevo la zona medio baja igual que hicimos con el bloque A, y hablamos de una persona que estaba desaparecida, no había carteles por todo New Japan, para ver donde estaba escondido ese señor, yo sí que lo estuve viendo en la gira World of the Worlds en algunas luchas, hablo de Hiroki Goto, el samurai de New Japan, la verdad Goto es un tipo muy frío, lo íbamos diciendo todos los años, cuando está motivado a grandes combates, cuando va de ganas, cuando va sin ganas, tienen combates muy apácticos que no llegan a cumplir con la expectativa, yo creo que aquí puede tener buenas hostfights, tenemos un grupo en el que hay gente bastante de brawl, bastante de un estilo intenso, un strong style, no creo que vaya a quedar muy alto en la car, creo que New Japan ya no le está puseando tanto, prácticamente no lo ha utilizado este año, así que los sentimientos de siempre con el bueno de Hiroki Goto y curiosidad sobre todo, para ver que tiene Guedo pensado para él después de este G1 Climax. Fue uno de los nombres que se decía que quizás eran sacrificados en este G1 Climax por encima de gente como Minoru Suzuki, como Satoshi Kojima, ganador del 2008 y finalista en ese 2016 contra Kenny Omega, siempre se le buquea alto, sobre todo cuando ha entrado como campeón intercorrentinental, donde incluso venció a Kasuchika Okada en un campeón contra campeón hace un par de años, entonces siempre se le ha buqueado fuerte, pero como bien dices tú, en términos de rendimiento, la verdad es que tiene muchos, muchos picos altos, pero también tiene muchos picos bajos, por lo cual espero grandes actuaciones contra gente como Tetsuya Naito, contra Hiroki Goto, como siempre Hiroki Goto contra Tomohiro Ishii, es como para enmarcar en el calendario, pero también espero que haya muchos combates en los cuales nos acordemos, porque Hiroki Goto no está nunca entre las conversaciones de mejores restes del año. Seguimos en este caso con otro Gaijin, hablamos de Jush Robinson, empezó el año como campeón de los Estados Unidos, lo perdió contra Moxley en las finales del Besos de Super Junior, también empezó el año, parecía que iba a trabajar todas las fechas con Rhinophonor, líder del Steelworld de Lifeblood, según últimas informaciones de Voices of Wrestling, parece que Jush se ha cansado de trabajar en Rhinophonor y se vuelve a Japón full time, donde el buqueo que tiene suele ser inconsistente, no tiene buenas luchas, creo que va a dar un buen torneo, sobre todo creo que Jush es un auténtico super babyface, tiene aquí a muchos powerhouses a los que venderle como un cabrón, como siempre digo, así que espero bastantes buenos combates, sin un cinturón en su hombro, tampoco espero que quede muy alto, Jush me gusta, pero Jush lleva un par de años que parece que sube, baja, se infla, se desinfla, no sé si el problema es el buqueo, quizá el problema sea, igual es un tipo difícil de tratar en backstage, no lo sé, porque parece un tipo muy simpático. El año pasado tuvo una lesión en la mano y trabajó con ello, trabajó y tuvo esa storyline de que no ganaba pese a ser campeón, yo creo que este año ha subido bastante en la jerarquía dentro de la empresa, por lo cual deberíamos de verle ser una de las caras favoritas de todo el bloque B, sobre todo teniendo en cuenta que fue un completo éxito su combate con Jon Moxley, y le han dado combates bastante, bastante importantes en este Yogan Cry, más como esa revancha en el Nippon Budokan, veremos, a ver, no creo que, no me parece que sea una gran apuesta para llevarse el bloque, pero sin duda puede ser uno de los grandes warhouses, puede ser una de las personas que se lleven la noche, y puede ser una de las personas más consistentes. Yo creo que son raramente da un mal combate. Vamos ahora con uno de los principales, como me gusta siempre decir, como dicen los ingleses, esto es muy hit or miss, hay gente que le gusta mucho, por alguna razón, hay gente que lo detesta, como suele ser en este caso dentro de Spanish Uppercut, hablamos del miembro de Suzuki Goon, el campeón Never Openweight Taichi, llega al G1 Climax, creo que aquí puede tener combates que no estén mal, porque en este bloque B tiene gente joven, gente que está debutando en el torneo, que tiene ganas de hacerlo muy bien, que puede traerle intensidad, pero sinceramente no me gustan los finales sucios, a Taichi le gusta hacer mucha interferencia, como ya hemos visto en los últimos años con Minoru Suzuki, con la gente de Suzuki Goon, en Rinsight y demás, así que la verdad es que para mí el único punto bajo que tiene el G1 de este año es la inclusión de Taichi, porque es que me produce menos 5 de hype, literalmente suena muy duro, pero es que no me aporta nada, tienen combates decentes, pero no me transmite como para llegar a decir o sí, tienes que ver sí o sí este combate de Taichi. Pues sí, complicado analizar la situación, han tenido un reinado un tanto inofensivo, buenos combates con Ishii, por lo cual yo sé lo que espero en este G1 Cramas por parte de Taichi, está haciendo su debut, espero que caiga, espero que va a ser uno de los pocos que no va a conseguir muchos puntos dentro de ese bloque B, espero que acabará en la parte baja media de la tabla, y simplemente espero bastante, bastantes malos combates, excepto quizás contra Ishii, quizás contra Shingo Takage, quizás contra Tetsuya Naito, cuando tenga él que poner un poquito más de su parte, poco canalizar, y yo creo que aquí tendremos, como tuvimos año pasado con los OGs, aquí tendremos esa faceta sucia del G1 Climax. Para quitarnos este mal sabor de boca, nos metemos contra uno de los grandes, con uno de los grandes favoritos de la grasa, un hombre que muchos, pocos, pocos más piensan que dejan de su presencia, yo creo que es súper necesaria, hablo de Toru Yano, Toru Yano, ¿no? El primer combate, de los primeros combates que estuve viendo yo del G1 Climax, estaba ahí el bueno de Yano derrotando a Minoru Suzuki en un minuto y medio, no se me va a olvidar nunca, creo que Yano es genial, ¿no? Porque cuando llevas ya como vas en el día 12, tienes un show ahí en Naichi, y la gente no está muy metida, y estás cansado de ver combates rutinarios, llega Yano, ¿no? Y te da un combate de 3, 4, 5 minutos, divertido, con sus bromitas, da muchísimo aire a la cartera y permite que luego los main event tengan más minutos, porque le puedes quitar lo que sea un combate de Yano, luego el año pasado estuvo como imitando estilos, ¿no? De la gente, y tenían combates competitivos contra gente como Ishii, contra Okada, que estaban bastante bien, y sobre todo, Yano es el tipo más absurdo del mundo, Yano te puede ganar a cualquier top, puede derrotar a un Naichi, puede derrotar a quien sea, y la gente no se va a cabrear, porque es creíble que Yano se robe una victoria con sus trucos, así que yo encantado de tenerlo por aquí, y espero que sean muchos años más los que podamos disfrutar del bueno de Yano Toru. Sí, los años pasan, y yo creo que nosotros con Yano tenemos la misma opinión, y es que es completamente necesario para tener un G1 sano, y como bien mencionabas, me parece que la clave es lo de los minutos, ¿no? Te coges de minutos de Yano y los pones en el main event, coges minutos de Yano y los pones en los dos combates más importantes de la cartera, yo creo que esa es la clave, esa es la mentalidad, y creo que verdaderamente aporta, aporta como spoiler, aporta como puntos, y sobre todo aporta como tiempo, muy muy necesario, entiendo las críticas, entiendo a aquellos que quieren tener los 20 mejores participantes del mundo, y lo entiendo, pero también me parece muy inteligente, me parece muy necesaria su inclusión. Nos metemos con debutantes de este año, y qué mejor manera de meternos que con el hombre que, bueno, estará retando el campeonato mundial de Reino of Honor en este Best in the World, hablo ni más ni menos que de Jeff Kopp, uno de los grandes favoritos de New Japan, a mí la verdad es que me encanta, me encanta Jeff Kopp, me encantaba Matanza Cueto, me gustaba Jeff Kopp, cuando se quitó la máscara luego y empezó a subir por la escena norteamericana, y me encanta el Jeff Kopp de Reino of Honor, creo que es un súper tapado, ¿no? O sea, es que tenemos un torneo en que está Moxley, está Kenta, están los grandes de siempre, está Singo, Osprey subiendo de división, y la gente no habla de Kopp, ¿no? Pero creo que igual que en su día, Michael Elgin tapó muchas bocas, y dio un grandísimo nivel en el G1 Climax, creo que Jeff Kopp puede hacer lo mismo, creo que está en un grupo ideal para hacerlo, con combates contra gente como Ishii, gente como Shingo Takagi, así que realmente mucho hype por Kopp, lo único que me preocupa es que quizá esto es un pequeño spoiler, de que el tipo no va a estar ganando el mundial de Reino of Honor en Best in the World, algo que me hubiera alegrado mucho, quizá llegue como un campeón, ya lo veremos, pero ya digo, creo que no se habla lo suficiente de Jeff Kopp, y creo que para remediarlo, pues estaré hablando de Jeff Kopp durante todo el torneo, porque me parece un fuera de serie, estoy súper, súper, súper motivado de verle trabajar en Japón. Es un alguien que conecta muy bien con el público nipón, y todas las interacciones que ha tenido, la verdad es que han tenido bastante, bastante backup, y yo creo que está en el bloque adecuado, ¿no? Esos contra Ishii, contra Goto, contra Takagi, contra Moxley, yo creo que les va a venir muy bien, va a tener unos grandes compañeros de baile, y si no acaba arriba en la cárcel en el bloque, que supongo que no por las nombres que hay, la verdad es que espero bastantes puntitos por parte del bueno de Kopp, y sobre todo eso, ser un seguro de vida para dar buenos combates durante todo el torneo. Otro debutante que tenemos aquí también, que viene de Estados Unidos, es probablemente el hottest free agent, hablamos de Jon Moxley. Jon Moxley, la verdad, sorprendió a todos con su fantástica performance ante Jules Robinson en la final del Best of the Super Junior, anda haciendo algunas citis en Estados Unidos, tiene ya ese big money match contra Kenny Omega firmado para All Out del 31 de Agosto en Chicago, no sé qué puede estar haciendo por New Japan, al hacerse lo que es el de Cesar Rodri pronosticó que estaría en el G1 Climax, yo dije que no, finalmente, aquí estoy tragándome mis palabras, y no sé qué esperar de él, la verdad, porque creo que es un tipo que el calendario no le va a estresar, porque hay gente que dice, es que son muchas fechas, el tipo viene a trabajar 300 fechas al año con WWE, y a tener que viajar no solo por un país, sino a tener que viajar por todo el mundo, así que realmente no me preocupa esa carga de trabajo para Moxley, que ya asumió como Dean Ambrose, no sé cómo va a quedar, que tenga muchísimas dudas Rodri, así que como no me gusta redundar sobre ideas vacías, te paso el testigo a ti, no sé si te ponga un aprieto, pero qué papel crees que puede tener, y cómo lo ves quedando a Moxley, porque no sé cuánto le van a pusear, o cuánto le van a querer proteger, o dejar de proteger por parte de New Japan. Pues a mí lo que más me llama la atención de todo esto, creo que va a llevar ese estilo un poquito más brawler, y va a tener grandes combates con determinados nombres, el gran problema es quién va a ser la primera persona a empinear al bueno John Moxley, sabemos que no va a llegar a la final, sabemos que no se va a llevar el torneo, por lo cual en algún momento va a tener que empezar a establecer derrotas, entonces veremos a ver, yo tengo muchísimas ganas por saber, y lo vamos a analizar, y vamos a hacer nuestras predicciones con respecto a este tema, cuando analicemos los combates por combates de este G1 KMX, pero tengo muchísimas ganas de ver quién será la primera persona a empinear a John Moxley tras salir de la WWE. Otro, y ya estamos con el último debutante de este G1 Climax, es otro luchador que está en la división junior, parece que no va a hacer el salto definitivo a la división heavyweight, sino que va a estar jugando, quiere entrar como junior, o al menos eso es lo que ha comunicado en sus entrevistas, hablamos de Shingo Takagi, tremendo luchabrazo, 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 increíble, creo que Shingo Takagi puede estar teniendo, pues igual que estuvo dominando el PSOE de Super Junior, teniendo una super performance aquí, con gente contra Ishii, contra Naito, contra John Moxley, contra Jeff Cobb, incluso contra Jake White, creo que Shingo Takagi puede ser un gran, uno de los grandes nombres, si hubiera estado en el bloque de las estrellas, creo que no hubiera brillado tanto, porque le estaban tapando los grandes nombres, pero aquí Shingo creo que puede destruir, y puede llegar muy fácilmente a las últimas fechas, como uno de los grandes favoritos, porque si el tipo se fue invicto al PSOE de Super Junior, a mí me sorprendería bastante que entrara al G1 para empezar a comerse pins de todo el mundo. Es curioso, yo estoy bastante expectante de ver cómo va a ser su actuación, porque muchas veces se comenta, y es cierto el hecho de que Shingo Takagi está tan asombrado a trabajar con gente de Dragon Gate, que son gente más pequeña, gente más afina, lo que podríamos ver en PSOE de Super Juniors, y que le cuesta un pelín más después cuando se hace con los grandes, no es cierto, me parece que tuvo una gran actuación en el Champions Carnival contra gente del calibre, o de la altura de Ishikawa, de Tsubama y demás, pero la verdad es que tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver cómo se enfrenta ese Tetsuya Naeto, cómo se enfrenta ese Tomohiro Ishii, Tomohiro Ishii contra Shingo Takagi, probablemente sea de mis combates más esperados de todo el torneo, yo creo que quizás no va a acabar tan arriba, como tú bien dices, creo que al no ser campeón de los juniors, se va a poder comer un par de pins por parte de la gente alta, sobre todo de su líder del stable, pero la verdad es que puede acabar en la parte media, hacer un gran, gran, gran torneo, y aquí está la duda, ¿quién se lleva el MVP de este bloque? ¿Será Tomohiro Ishii o será Shingo Takagi? Ya que comentas Ishii, nos quedaban dos nombres por analizar, así que nos metemos por alusiones con Tomohiro, creo que es el hombre, es el hombre G1 Climax, es el que mejor lo representa, Tomohiro Ishii te puede dar un main event de 20 minutos, 25 minutos, contra una superestrella del calibre de Kazuchika Okada o Tanahashi, que te puede dar un super sprint de 10 minutos, intenso, con mucho fighting spirit, con mucho strong style, al más puro estilo Ishii, es el tipo que mejor trabaja, es que el torneo es perfecto para él, tiene un nivelazo tremendo, no sabe trabajar al 50%, te saca combatazos ya sea en el undercard, en el APR, en el mid o en los main events, mucho hype por Ishii, no va a ganar el bloque, me encantaría, me encantaría, pero ya tengo asumido que Tomohiro Ishii, pues no va a ser un main event regular en New Japan, y mucho menos en las épocas importantes, como puede ser Dominion, como puede ser el Wrestle Kingdom, o como puede ser el caso del G1 Climax, y en un recinto tan importante como el Budokan, pero tengo muchísimos hype por ver a Tomohiro Ishii, y creo que quien no esté hypeado por Tomohiro Ishii, si no es por estar familiarizado, buscar combates suyos contra gente como Kenny Omega, más recientemente, contra Kazuchika Okada, contra el bueno de Shibata, incluso antes de que se retirara, y si lo conocéis, pues creo que poco más se puede decir este hombre, tendrá sus 8 puntos, no sé si llegará a los 10, seguro que se las hará pasar canutas a Naito cuando se enfrente, a Jake White y compañía, pero va a ser sinónimo de espectáculo asegurado. Sí, 8-10 puntos suele ser lo que suele tener Tomohiro Ishii, y pues no sé qué más añadir, es que está hecho, es que verdaderamente está hecho para él, o sea, el trabajo de Underdog te lo hace perfectísimamente, ha hecho el trabajo de Bulli en ese main event que tuvo contra Honma hace un par de años en el Corakuen Hall, cuando Honma finalmente vence y el público se viene abajo, lo sabe hacer absolutamente todo, y da igual en qué posición de la card esté, el tío sabe adecuarse y sabe dar lo mejor de sí mismo en cada posición, un verdaderamente fuera de serie, y que dentro de 10 años, cuando ya no haya más Tomohiro Ishii, veremos lo gran infravalorado que está este señor. Y bueno, como aquí solté yo aquí todo el análisis del luchador, te cedo la palabra en este caso, el último, el décimo participante de este bloque B, es ni más ni menos que el líder ingobernable, Tetsuya Naito, llega como campeón intercontinental, está vendiendo, que quiere ser Naito, two belts, y conseguir el campeonato peso pesado intercontinental al mismo tiempo, no sé cómo ves sus probabilidades de creer este torneo, sé que no eres el mayor fan también de Naito Roder, y eso te va a hacer generar unos pocos haters, así que deleítanos con tu preview del papel de Naito. 2013-2017, primero como face, luego como entre comillas heel, Tetsuya Naito se lleva ese maletín, y después lo canjean en Wrestle Kingdom, cuando no es capaz de hacerse con el cinturón, esa es la historia de Tetsuya Naito, ahora está con este arco, de que ya que es IC, también quiere convertirse en heavyweight, yo lo dudo mucho, es favorito, es favorito sobre todo tras ver cómo están distribuidos los bloques, pero yo dudo muchísimo que al final se llegue a dar, porque son dos fechas del Tokio Dome, y tendrán que llenarlas ambas de alguna manera, y no me parece lo más interesante, no me parece que sea el poner sus dos mayores cinturones en la misma noche, pero vamos a ver, yo con Tetsuya Naito siempre digo lo mismo, y es que las grandes citas siempre van a estar ahí, va a ser uno de los mejores del mundo, pero después con un Juice Robinson, después con un Jeff Cobb, después con un Taichi, después con un, yo que sé, incluso con gente como el bueno de Jay White, veremos a ver si va a estar a la altura, me parece que es alguien irregular, me parece que es alguien que la noche 11, la noche 12, no te rende igual que la noche 1 y la noche 18, y es algo que he hecho en falta un poquillo, a la hora de ver el G1, sobre todo para la gente que lo seguimos a diario, veremos a ver, para mí es posiblemente, es mi pick de este bloque B para avanzar al final, para tener un Kotebushi contra Tetsuya Naito, donde Kotebushi se vive finalmente el torneo, ¿cuál es tu proyección Alejandro? Pues la verdad es que mi pick a priori sería Tetsuya Naito, pero no sé, tengo la sensación de que Gedo no nos va a dar a Naito, creo que Gedo no nos va a dar a Naito ganando el torneo, o sea, sería lo más sencillo del mundo, que se lleve el bloque, que se lleve el torneo, pero lo he comentado al principio, y creo que me la voy a jugar, probablemente pierda, pero me voy a recargar y voy a poner de pick a Jay White, creo que Jay White todavía no ha estado en una final del G1 Climax, ya lleva un tiempo sentado, a Gedo le está gustando, al público cada vez le está gustando, vende bien en Estados Unidos como Hill, también en Japón, así que viendo la poca presencia que tiene el Bullet Club dentro del torneo, no me extrañaría para nada que Jay White ganara el bloque, probablemente una final contra Ibushi sería algo extraño, es un combate que nunca se ha dado, en el G1 las finales no suelen ser a veces tan espectaculares, suelen ser combates que sí que lo hemos visto en mayor o menor medida, pero no me suelen daría mal un Kota Ibushi contra White en la final, sobre todo porque me parecería muy impredecible, eso es algo que siempre me gusta, es el turno de vosotros, suscriptores, oyentes, dejadnos aquí abajo cuál es vuestro pronóstico para este blog que ve y por consiguiente, cuál queréis que va a ser la final de este G1 Climax, si os gustó no olvidéis quitar esa campanita de suscripción, estaremos hablando de la primera noche por separado en Dallas a lo largo de los próximos días, y también analizando los mejores combates del torneo en las próximas semanas, esperamos que os haya gustado de corazón, pero sobre todo esperamos veros muy muy pronto, adiós.